¡Muy buenas noches a todos! Bienvenidos al programa Puerta del Fin de Semana. Bienvenidos a Vivo el Jueves. Con ustedes, sus presentadores. Muy buenas noches familia y amigos en casa. Jueves en la noche volvemos a estar en la pantalla de nuestra casa de Next Televisión para compartir otro Vivo el Jueves. Después del exitazo del primer programa, estamos nuevamente dando continuidad con un montón de sorpresas, variedad, un programa que está creciendo y que les va a encantar. Así que se quedan en la pantalla porque ya comenzamos a compartirlo y a saludar, por supuesto, acá al equipo. Claudio Arias Vera, sería así, ¿no? Claro, WPS. ¿Cómo estás, Claudio? Claudio Vera. Muy bien, Dani. Buenas noches para todos del otro lado. Y, bueno, arrancando este segundo, llegamos al segundo, por lo menos llegamos al segundo. Y muchas gracias a toda la gente. Muy buena energía. Dignamente llegamos. Dignamente. Dignamente estamos llegando. Muy bien. Estamos jugando el partido con mucha actitud. Muy bien. Déjame que saludas a César. Sí. Chino, saludarte. ¿Cómo estás, Dani? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Buenas noches a toda la teleaudiencia. Bueno, estamos peleando por entrar en las copas, podríamos decir, ¿no? Si hablamos un poquito de fútbol, podríamos decirlo de esa manera. No estamos en la zona roja de los promedios, no estamos poniendo al descenso. Somos bien, ¿no? Él no puede con su genio. Vamos, gracias por favor. Tiene que meterle fútbol. ¿Cómo calza siempre un maestro el chino? Chicos, ¿bien esta semana? Bien, bien. ¿Bien esta semana? Muy intensa, muy intensa, pero con todas las pilas hemos laburado para este programa. Así que la gente lo va a ver en un ratito. Va a ver algunos cambios, novedades. Va a ver de todo. Así es. Antes de pasar a desarrollar un poquito los temas que también fue un poco objetivo de la creación de este programa, el hecho de hablar de algunos de los temas destacados de la semana, es que vamos a generar algo de expectativa por la invitada que tenemos esperando ahí, tras bambalinas o no. ¿Quién es la invitada de hoy? Es una persona que, muy trabajadora, venimos hace poquito del Día del Trabajador, es muy trabajadora y es una persona que no se puede quedar quieta, pero no trabaja para ella misma, sino que trabaja para los demás. Hasta ahí, hasta ahí, quietito, quietito. ¿Chino? La madre de todos, podríamos decir, o de mucha gente. Me parece que es como una madraza en el barrio en el cual, bueno, realiza su tarea. Bueno, yo le agrego algo más. Cuando quiere, polémica. Y polémica, posta, ¿no? Cuando se enoja y si tiene que decir las cosas, las dice. No sé qué pasará en el programa hoy. Si se va a animar a decir algo, creo. Claro, se ha armado cada quirombo con este personaje. ¿Por qué? Por ahí no se puede guardarse. Sí, si le gusta el barrio. A veces mete la pata también, ¿no? A veces mete la pata. Che, se ríe, llora, muestra sus emociones. Explícame esto. No la toques mucho, no la toques mucho. Distanciamiento, Caduila, por favor, distanciamiento. ¿Quién es? ¿Lulu? Pues sí, tiene barbijo. Es Lulú. No, es Lulú. Es Lulú, sí. Perra Lulú. La perrita Lulú. Pero ahora está descansando un poco. Viste que tiene los ojitos medio como que viene... Pero es como que... Porque debe andar mucho de noche, ¿no? Sí, sí. Está muy de festejo. Sí, sí, sí. O sea, está juntando energía para salir después seguramente de caravana, ¿no? Con sus amigos perrunos. Me han dicho que se junta que con los 100 hundas. Ha llegado... Ha llegado la invitación. Después se la pasa. Llegó la invitación. No, no. Tomá el bar... Me mate el barbijo, ¿no? Me mate el barbijo. No, el barbijo de Nex. Lulú, bienvenida, nos va a acompañar acá. Lo tiene un poquito bajo el barbijo. Sí, sí, lo usa mal, ¿eh? Pero es que debe ser el mismo alito de la perrita. Bueno, gente, tema de la semana. Vamos a hablar un poquitito de los temas que se destacan en la semana. ¿Qué podemos decir? ¿Qué hemos estado viendo? Bueno, cada uno tiene un tema. Estábamos coincidiendo un poco fuera de cámara en lo que tiene que ver con esto de inspección que estábamos hablando, ¿no? ¿Quién quiere iniciar el tema? Sí, tenemos... Hemos tenido mucha repercusión con el tema de la nota de este motociclista que se dio a la fuga en pleno control de una inspectora municipal. Esto sucedió el pasado fin de semana. Así es. Y, bueno, obviamente la gente ha opinado mucho, se ha generado como una especie de... Esto que sorprende, uno por ahí piensa, yo no lo haría, vos no lo harías, no sé, pero aparentemente es común. Según lo que nos dijeron desde la inspección cuando lo fuimos a buscar por el tema de este hecho y del video que se hizo viral, nos hablaron de algo como normal. Claro. Nosotros lo habíamos visto, bueno, hace algunos días en Buenos Aires, alguien que iba en contramano en la 9 de julio, a veces uno piensa que en los pueblos no sucede algo similar, pero pasa. Y el hecho de aceptarlo como algo que, no digo que esté bien, pero por lo menos sea tolerable de parte de las autoridades, también es un tema polémico, ¿no? Empezar a entender que hay cosas con las que no nos tendríamos que acostumbrar a convivir, ¿no? Bueno, ¿y qué hay que hacer? A mí me sorprendió mucho, a mí me tocó hacer la nota con el Rafa, que el Rafa me diga, fuera de cámara y en cámara, me dijo. No, esto es normal, pasa siempre, chicos. O sea, ¿nos adaptamos a convivir con esto? Sí, le comentamos a la gente un poco que se trata... Porque entonces, disculpame, es tierra de nadie el salvaje o este. O sea, yo agarro mi auto, me largo en contramano. Es complicado. Sí, además, te lo decía, fuera de cámara, genera una jurisprudencia, ¿no? Ya saben otras personas que ante un comportamiento de eso, ante las autoridades, no pasa nada, digamos, no hay una sanción. Claro, genera eso. Y no hay que perder esto de lo peligroso de la maniobra. En este caso, el motociclista sube a la vereda, la inspectora tiene que correrse porque si no se la traía puesta. ¿Y si hubiera habido gente en la vereda? Sí, de hecho fue en un horario al sábado de la mañana, así, 11 de la mañana. 11 de la mañana, a pleno día, ahí como dice Claudio, Pablo, perdón. Y no solamente eso, sino que después huye en contramano por Avenida Edén. O sea, peligroso, sí, por donde lo mire. Así que, bueno, sorprende un poco esto de hablar de normalidad por parte de inspección y más teniendo en cuenta que se refiere a los controles nocturnos como que la violencia es un poco más intensa. Uno por ahí imagina por el tema de la actitud. Bueno, nosotros habitualmente en el noticiero recibimos muchos mensajes de lo que sucede por ahí los fines de semana en algunas zonas como la del dique, la del paseo trenquel, donde, bueno, más allá de que los controles están, la gente no hace caso, ¿no? Es como que de alguna manera siguen con esos comportamientos que no están permitidos. Llama la atención también en lugares como estos que por ahí vos podés pensar, se conocen todos, en cualquier momento esa persona va a pasar por otro control. De hecho, Rafael Sánchez lo mencionó, en algún momento... Como que lo van a buscar de esa manera. Claro, en algún momento lo vamos a ubicar y le vamos a pedir todos los requisitos necesarios porque aparentemente no tenía patente. Bueno, eso es lógico, se cae maduro. Si alguien huye del control, ¿por qué huyen? Porque seguramente les faltan los papeles, las motos robando, sabes todo lo que se puede prender, ¿no? Bueno, igual han pasado millones de situaciones y de agresiones que han ido un poco más allá, incluso algunos golpes que han tenido que sufrir. Lo contaba Rafael en relación a este caso. Por ahí algunos ciudadanos más violentos que se la agarran, por decirlo de alguna manera, con los inspectores cuando están tratando de, por lo menos, generar una actitud que dé seguridad. Es el fin último de estos controles, ¿no? Sí, sí, debería ser de esa manera, pero bueno, evidentemente no sucede y nos estamos acostumbrando de alguna manera, ¿no? Que pasen este tipo de situaciones. Lo vemos habitualmente en la tele y lo estamos viendo acá también en el local. Bueno, el otro día cuando hablamos del estacionamiento, decíamos, son cosas que por ahí pasan en la ciudad, pero se vienen para este lado. Bueno, esto también, un poco lo mismo. Lo que pasa es que cuánto de esto pesa en nosotros mismos. Tenemos que ser hijos del rigor. O sea, yo me pregunto, un inspector, cuando nosotros éramos chicos, era palabra mayor, o sea, lo que el inspector... Bueno, pero esto de la falta de respeto a las autoridades en todos los aspectos pasa, ¿no? En todos los ámbitos. Bueno, pero tienen que haber... Y bueno, pero no hace poco pasó el grupo policial. Ahí estamos viendo imágenes del hecho. Ahí está cuando huye, mirá. El sábado a la mañana fue esto, a las 11 de la mañana. Con drama en pleno día. Yo me parece que tuvo suerte de que no había mucho tránsito. Mirá la cantidad de gente, ¿no? Claro, ahí se ve la parte que él había subido por la vereda. Quien filmó, agarró tarde. Le agradecemos a Ariel, de paso al video, ¿no? Que lo agarró tarde porque el video era exclusivo de Ariel, era nuestro, ¿no? Nos pasaron a nosotros. Y se ve el movimiento de inspectores, ¿no? Que tienen que... Hay dos inspectores en el lugar. Claro, llegó el refuerzo por el que esta persona aparentemente se ofusca. Porque piden un refuerzo, no lo podían controlar. El tipo se puso violento con una de las chicas de las inspectoras que estaba ahí en la zona. Sí, llama la atención todo, ¿no? La hora, el lugar, ¿no? No, increíble, increíble. Le pedimos a la gente que opine en las redes, ¿no? Sí, sí. Que nos cuente para que después de última lo volvemos a comentar acá. Dentro de otros temas y tenemos que rescatar rápidamente. No vamos a tener tiempo de desarrollarlo. Otros temas de la semana. Yo tiro uno sobre la mesa. A ver. Que me parece que ha encendido... No, no fuego, pero hay una llamita ahí, unas bracitas. El ODER. El nuevo organismo en Pumilla. Sí. Muchas polémicas generadas. Ese es todo un tema, sí. Vamos ya al plano político y por ahí está esta especie de desilusión que tenemos mucho con la clase política y por ahí con algunos dirigentes, ¿no? De priorizar esto de estos juegos de poder, por decirlo de alguna manera. O sea, vos discúlpame. Se escapa del objetivo principal del tema basura para vos y es político. Para mí totalmente político. Totalmente político. Sí. Realmente genera mucha preocupación porque no se sabe cuál es el alcance que tiene este nuevo organismo y por otro lado, bueno, la cuestión económica. Que eso también esté la de juicio de parte de las autoridades. Claro, vos te referís, Chino, a que para la creación de este organismo se va a necesitar desembolsar plata por parte de los municipios. O sea, ¿esto nos va a costar plata a todos nosotros como ciudadanos? La pregunta es, ¿hace falta? Bueno, ahí está. Porque el debate, nos tendrían que tirar más elementos sobre la mesa. Porque me parece que hasta ahora no conocemos bien a fondo. Hemos podido ver el convenio, lo que van a firmar los concejales y demás. Pero, teniendo más elementos es ver, ¿se van a ocupar de la basura y esto pasa a ser parte de la solución que necesita Pumilla hace décadas del tema de la basura? Y por ahí lo aplaudimos. O hay otro problema atrás, ¿no? Porque tampoco se sabe, cuando hablamos de basura, qué tipo de basura, ¿no? También eso lo han planteado algunos de los concejales que no están tan de acuerdo con la creación de este organismo. Bueno, algo que no se discute es que se tiene que exterminar los basurales a silo abierto. Lo hablamos con el intendente de Yardino hace horas nada más. Claudio. Y tener en cuenta también que en el acta que se ha firmado, no, no está la firma, por ejemplo, de Jorge Cácero, intendente de Valle de Hermoso. Es la palabra pendiente que hay en el informativo, ¿no? Y que es el presidente de la comunidad regional Pumilla. Por eso digo, eso nos marca un poco también que es algo netamente político y que de hecho lo han reconocido los intendentes, porque en las entrevistas que le hemos hecho lo han mencionado. Esto tiene algo de político, pero sobre un tema como es la basura, un tema que aparentemente la comunidad no lo ha podido resolver. La comunidad regional, digo, ¿no? Vamos a tener que ir a la presentación del invitado. El tema está bueno y seguramente a futuro también vamos a estar hablando del otro tema que levantó un poquito de tierra también, que tiene que ver con el ferrocarril, ¿no? Hay gente contenta con el ferrocarril. Otros que no. No, una coincidencia plena de fondo en que todos quieren el ferrocarril, pero a algunos no les ha gustado por lo menos la modalidad de cómo se trató el tema, ¿no? Algunos intendentes dijeron, otros salieron a responder y algunos mostraron su enojo también como al intendente de la... La molestia, no sé si enojo. La molestia, Javier Míger lo hizo en una nota también. ¿Y sigue o no sigue el tren? ¿O se queda mayor? Bueno, aparentemente sí, pero los municipios acá del centro de Punilla dicen, che, avísennos que tenemos que arreglar, tenemos que arreglar un montón de cosas. Es que la falda tiene un problemón. Bueno, Villa Yardino tiene su estación ocupada, por cierto, ¿no? También hay un tema de expropiación. Y entre Villa Yardino y la cumbre nosotros hicimos una nota, a ver, Pablo, si vos te acordás, sobre que se habían robado vías. Sí, sí. Claro, ¿ves? Confirma. Sí, se habían robado vías, o sea que hay un tramo que no tiene vías. Claro. Bueno, y en medio de todo esto, la gente, porque hay muchos grupos trabajando también por la vuelta del tren, hay muchos vecinos que se han agrupado. No solamente acá en la falda, sino en las diferentes localidades que están obviamente felices con la noticia de que por lo menos hasta ahora llega a Valle Hermoso el 25, no se sabe. Bueno, veremos qué pasa. Chicos, nos vamos a presentar a nuestra invitada, pero antes vamos a compartir, tenemos una tandita muy breve y vamos a estar presentando a quien nos va a acompañar hoy. Como siempre tenemos un invitado especial en vivo el jueves, los chicos estuvieron anticipando un poquitito, pero antes una muy breve pausa y con esto también le damos la bienvenida al municipio de la cumbre que nos está acompañando. Bueno, así que gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, a la gente que ya vamos a estar saludando, a otros sponsors, gente que ha colaborado con el armado de la escenografía y demás. A todos tenemos que saludar durante este programa. Vamos a esa mini pausa y venimos con la invitada de hoy. En vivo el jueves también te acompaña Black Pixel, Black Pixel Impresiones, diseño gráfico, cartelería, impresión de planos, impresiones fotográficas, trabaja con quienes saben, con capacidad y trayectoria, años de experiencia, Black Pixel Impresiones, 9 de julio, esquina argentina, la falda. www.blackpixelimpresiones.com.ar ¡Gracias! 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 Seguimos con más Vivo el Jueves. Bueno, le mandamos saluditos a la gente, a los vecinos de esa querida, hermosísima localidad de La Cumbre que también nos está acompañando y bueno, después se van a ir sumando más de empresas que por supuesto van a estar con nosotros. Después tenemos que agradecer algunas más. Vamos con la presentación de nuestra invitada de hoy. Qué lujo tenerla acá, ¿no? Vamos a charlar una vez. Si irá a reír un poco es de reírse cuando se nos quedas. Se ríe, llora, muestra sus emociones, lo cual habla de una persona sincera, ¿no? Que no tiene una doble cara, sino que se muestra tal cual es. ¿Se muestra tal como es? Eso me parece barro. ¿Querés agregar algo? Se vino muy arreglada. Atención. Se vino muy arreglada. Sí, sí, sí. No sé si de acá se va para otro lado. Capaz que es eso, ¿no? ¿Vos crees que es por nosotros? Claro, yo me puse contento, pensé que Lulú se queda... Es que todavía no le llegó el horario. Bueno. En cualquier momento le perdemos. Queridos amigos en casa, recibimos a esta grande. Ya vamos a hablar un poco más de su trabajo, de su historia. Bienvenida a vivo el jueves, Sole Poli Roldán. Soledad Roldán, bienvenida. Vamos con aplausos para ella. Bienvenida cuando quiera, Sole. Entramos. Ahí está, recibimos a Sole. Bienvenida. Gracias. ¿Cómo estamos, Sole? Bien, muy bien. ¿Se escucha bien la Sole? ¿Está todo bien? Vamos, te ubicás, Sole. Te veo tensa, estás muy seria. No, estoy bien. ¿Estás bien? Sí, tranquila. Bueno, gracias por acompañarnos. No, muy feliz de que me hayas invitado. La verdad que vos me acompañas siempre, tu equipo. Y cómo no estar acompañándote a vos en este programa y a los chicos, por supuesto. Bueno, preguntas, empezamos. Gracias. ¿Cómo estuvo la espera ahí en el túnel? ¿Qué? ¿Pasa algo en el túnel que no sepamos? Claro, porque eso pertenece, eso nosotros lo manejamos. O sea, vos estás ahí y nosotros sabemos qué pasa. No, 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 no. Te voy a poner una cámara, te voy a poner una cámara arriba de ahí, ¿no? En el túnel, a ver qué hacen mientras están esperando. ¿No? Bueno, vamos a poner una camarita. Bueno, Sole, hablar de tu trabajo, empezar a marcar ese camino que vos tuviste. Yo siempre lo digo, bueno, coincidimos con los chicos cuando hemos estado hablando y cuando coincidimos con todo el equipo que acá es presente, en que tenías que estar en el programa, de que, bueno, realmente lo mereces por tu trabajo, tu tarea. Yo particularmente, ya tomarlo como personal, seguramente los chicos te van a dar su apreciación también. Yo creo que las personas que hacen ese trabajo de poner un merendero, un comedor, realmente son especiales. Yo no sé si todos quienes hablamos y somos solidarios y queremos ayudar, realmente lo haríamos. ¿Cómo nace la idea de decir, yo que no tengo mucho, le voy a dar a los que también tienen muy poco? Bueno, yo fui a una charla con mi familia, con mis hijos y mi nuera, que los chicos los veíamos, que venían y nos pedían, siempre se acercaban a casa y bueno, yo les brindaba lo que había y bueno, surge, en ese momento el barrio estaba pasando por un mal momento, que para qué recordarlo, todo el mundo sabe. Terrible, sí, sí. Fue terrible en el 2000. Cuando salían los medios de Córdoba, la violencia, las manchas. Exactamente. Los cortes de ruta, acordemos de todo. Sí, sí. Y bueno, empecé yo a trabajar en mi casa, donde los chicos necesitaban contención, golpeaba todas las puertas y todos miraban al costado, entonces tomo, creo que me pongo el barrio al hombro y salgo a batallar esto. Sole, o sea, descartar que siempre tuviste el apoyo de tu familia, en el primer momento. Siempre tuve el apoyo de mi familia, la verdad que sí, esto del merendero justamente nace en una, estábamos en casa y surge mi nuera y me dice, ¿por qué no hacemos algo mal? Le digo, pero ¿qué más se puede hacer? Porque no teníamos nada. Dice, ¿hacemos un merendero? Está buena la idea, pero ¿de dónde sacamos las cosas? Porque no teníamos nada. Y dice, hacelo acá en tu casa, dice, si los chicos estaban, porque en ese tiempo los chicos estaban las 24 horas del día en mi casa, donde se les daba almuerzo, veían telés, contención. O sea, ya había un formato, ya había algo. Y sí, eso empezó en el 2012, cuando todos saben, estábamos muy, sí, sí, estábamos muy mal en el barrio y bueno, surge esto de abrir un espacio de contención para los chicos. ¿Siempre viviste allí en el barrio? Sí, hace muchísimos años que estoy allí. Pero no te criaste a mí, perdón. No, no me crié. Pero es esto, es tu hogar. Sí, es mi hogar. Es mi hogar. ¿Y cómo has visto, digamos, el crecimiento? Porque también es un barrio que demográficamente ha tenido como una superpoblación, cada vez son más los que viven allí y qué necesidades observás que hay, además de lo que vos enfocás, que tiene que ver mucho con el tema de las raciones de comida, pero también obviamente con otras realidades que van pegadas a una cuestión social difícil, ¿no? Sí, ha habido muchos cambios, pero la necesidad de la casa, de tener su casa propia, de tener un buen techo, una buena habitación para los chicos, creo que hay un estado totalmente ausente, es lo que yo pienso, capaz que me puedo equivocar, ¿no? Pero creo que no se miran mucho los barrios, no se ocupan mucho de los barrios y la necesidad es grande. Y Sole, ¿cómo ha sido la relación justamente con los gobiernos en todos estos años? ¿En el 2012 dijiste? O sea, has pasado varias gestiones, ¿cómo...? En eso me sumo, ha habido idas y vueltas, ¿no? Ha ido, sí, ha habido... Has tenido un contronazo, ¿no? Sí, sí, salgo a batallar, como decís vos, a pelearme, no a pelearme, sino a defender lo que me parece que es justo para la gente, para los chicos, pero dentro de todo creo que ha sido positiva. Nos hemos podido sentar a dialogar y tratar de solucionar, no de la forma que debería, pero siempre estamos dispuestos al diálogo. Ahora, ha habido diálogo, uno intenta el diálogo y lo más, pero ahora con el manito en el corazón a responder. ¿Ha habido portazo en algún momento? Sí, 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 ha habido enojos. Eso es que te vas y sí te vas. Exactamente, ha habido enojos, después hubo reuniones donde se pudo hablar las cosas hasta el día de hoy, hay portazos y tiras todo, tiro todo y después pasan los días y volvemos a reunión y a tratar de no querer... Yo por lo menos no quiero tratar de perder el objetivo que es el bienestar de la gente, trabajo para la gente. ¿Y por qué pensás que están esos portazos? ¿Por qué por ahí alguien te da la espalda? Porque no nacen las cosas de ellos, creo, y como no nacen las cosas de ellos, no es válido. O sea, es por política, por hacer puesto de cartel, digamos. Bueno, yo justo iba a ir por ese lado. Hay intenciones diferentes, o sea, genuinamente la Sole quiere ayudar a sus vecinos. Y a veces alguien quiere capitalizar políticamente porque bueno, pasó gobierno, legisladores, pasó todo el mundo por el merendero o no. Sí, sí, al merendero. En realidad, si hablamos, yo tuve casi ocho años trabajando en el Hogar de Día, que es un hogar municipal, donde bueno, me abren las puertas y yo empiezo a trabajar con los chicos y creo que en el Hogar de Día se hizo la gran transformación social de mi barrio, donde armamos una comparsa, donde teníamos talleres, teníamos el apoyo de un municipio. Pero a ver si se hizo eso, vos no lo vas a parar. O sea, no tenés por ahí la ayuda que quisieras hoy, pero no ha parado el barrio, sigue con todo eso. Sí. Por ahí no en el mismo lugar. Exactamente, por eso a eso iba. Yo estuve trabajando ocho años en el Hogar de Díaz y después, porque no nos ponemos de acuerdo, ellos piensan de una forma, yo de otra, surge de abrir nuevamente el merendero, mi sueño en plena pandemia. Solamente a mí sí me va a ocurrir hacer esas cosas, pero bueno. Tuve el apoyo de mi familia y abrimos en abril del año pasado, merendero mi sueño en el Gamel. Y dentro del mismo barrio, Sole, ¿cómo es la relación con la gente? Hay algunos que, has escuchado por ahí, algunos que te criticaron por ahí por asociarte a determinado partido político o no. ¿Cómo ves que lo toma la gente del mismo barrio? Y sí, críticas hay siempre, pero nosotros habíamos conseguido en el Hogar de Díaz trabajar y olvidarnos de lo político. Era un lugar donde los chicos se hicieron de pertenencia y lo habíamos olvidado de todo partido político. Íbamos, trabajábamos, hacíamos. Después pasaron cosas y bueno, se transformó mucho, se metió mucho más la política. Y bueno, llevo eso que tengamos que desunir, lamentablemente, porque hicimos mucho. ¿Cómo está el tema de la burga? Porque bueno, fue uno justamente de los puntos de controversia, el tema de los instrumentos. Bueno, justo, tocaste el tema. Creo que hay buena noticia hoy acá en exclusiva, ¿o no? Tomámele esa carita que no quiere hablar, esa cara que no quiere decir nada. Bueno, nosotros peleamos por salir a defender a la comparsa porque creo que ese es un proyecto mío que se llevó al municipio, donde el municipio acompañó y estuvo con nosotros, donde se nos dieron unos instrumentos que son de la comparsa. O sea, anoche el Consejo Deliberante votan, voto a todos los que están ahí y nos ceden los instrumentos a nuestra comparsa. Creo que es lo que corresponde, no veo... Pero es buena noticia eso, lo tenemos que hacer brillar. O sea que oficialmente los instrumentos... Son de comparsa a San Juan. Qué bueno, qué bueno. Lo mismo me parece que no hacía falta que llegue al Consejo. Esos instrumentos eran nuestros. Desde el día que nos entregó Alicia Uferil con... Con más dinero, esos instrumentos eran nuestros. Después, bueno, la gente... No sé qué pasó en el medio, no podemos entendernos que en un momento nos sacan los instrumentos y casi nos dejan... Vos pensás, Sole, que acá también hay una cuestión política de por medio. Digamos, querer capitalizar, decir, nosotros le damos a la comparsa los instrumentos. Cuando en realidad vos estás diciendo, esto era nuestro de antemano. Los instrumentos siempre fueron nuestros. Por eso te digo, no sé qué quieren... Yo agradezco, porque ahora voy a tener un papel donde diga que esos instrumentos son nuestros y nadie nos puede quitar. Pero eso era ya de antemano, esos instrumentos eran nuestros. No había necesidad de hacer todo esto. Pero bueno, ellos lo quieren así por tema de que tenés que seguir reglas y eso. Lo hicieron así, bueno, y los instrumentos siguen siendo. Siempre fueron de nuestra conversa. Mirá, Sole, ahí estamos viendo el momento que fue un día especial para ustedes, ¿no? Cuando le llevan los instrumentos de nuevo, el propio intendente. El Javi también, los dos Javi, ¿no? Estaban ahí. Sí, fue un día triste cuando nos negaron esos instrumentos, cuando los negaron, fue un día tristísimo para los chicos. Donde yo tuve que dar la cara, como la doy siempre, y decirle a los chicos que el municipio nos había sacado los instrumentos. Le había sacado a ellos lo más lindo que tienen, porque creo que nosotros hacemos la gran transformación social con la comparsa. Tenemos arriba de 100 chicos en la comparsa, donde todo el mundo vio mi trabajo y el de los chicos no es que estoy inventando. Todo el mundo ve mi trabajo y fue muy triste cuando desde el área de cultura dijeron no a los instrumentos. Pero bueno, después tuve reuniones con el señor intendente y bueno, él decide nuevamente devolverlo al lugar donde tienen que estar. Bueno, tenés una cortita porque tenemos que ir a la pausa. Sí, me voy a preguntarle, me imagino que ese es tu cable a tierra, ¿no? O sea, dentro de toda la realidad social complicada que ves, cuando se ponen a ensayar, es el momento en el cual podés tenerte y pasarla bien, ¿no? Y sí, ese es el objetivo, sacar a los chicos de la droga, del alcohol y por más que al otro no le guste, es lo que hacemos nosotros. La comparsa es la gran transformación social. Más allá de que hay talleres de cocina, hay talleres de recreación, de arte, pero lo más lindo que tenemos es el proyecto de la comparsa. Soli, bueno, tenemos que ir a continuar con los espacios de programa, la dejamos Soli, la vamos a tratar de descontracturar un poquito para que hicimos bloque, vamos a contar algunas anécdotas, algunas cosas, algunos bloopers que tenés. Algo más relacionado a su vida personal también. Ah, bien, ¿podemos preguntar de la vida personal o no? Si yo puedo preguntarle a ustedes, sí. No, nosotros, nosotros. No, no, esa no, no sé, no, no sé, déjalo ahí. Bueno, gente, lo de los bloopers brilló en el programa también. Increíble, la gente ahora nos pide, nos redobla la apuesta. Sí, quieren entrar en los bloopers. Más bloopers, quieren ver más bloopers, quieren entrar en los bloopers. Hay gente que quiere ser. Hay una cosa de algo, pero quieren estar en los bloopers. Bueno, así que tenemos más para compartir en este Vivo el Jueves con nuestra invitada Soledad Roldán. Les invitamos a ver los bloopers que tenemos para presentar esta noche. ¿Me saco esto? No, 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 no. No, 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 no momento que hacemos la nota. Exacto, sí, sí, la verdad muy contento. Actúas en forma extraña últimamente. Contento. Sebastián, bueno, vos también sos candidato y acompañando en esto que genera algunas dudas, ¿no? Las principales características o a prima fase. Podemos dilucidar un robo, pero deja algunas dudas de mensaje. De música brasilera, parte de balada o música que se llama Chotac. O música que se llama Chotac. Que nosotros, bueno, en realidad es un género muy popular en Brasil y, bueno, con una propuesta siempre de que esta música Chotac. Chotac. No te vayas, hay mucho más en Vivo el Jueves. Construyen una pileta en su casa al joven hipoacúsico amante de la natación. Los argentinos que se encontraban varados en Perú fueron repatriados. Hace 60 días recién lo puede tener en brazos. ¡Ay, qué cosa! ¡Ay, ay, mi amor! Para nosotros es un honor estar acá en este vuelo. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Grupo Bricio comunica la fusión Calicio Incorporator de los Estados Unidos, agregando nuestras fábricas de Arroyito, Carlos Paz y Cosquín a sus siete plantas de Latinoamérica. Fue un mensaje del licenciado Hugo Enrique Lafalle y el apoderado general Víctor Hugo Suárez Bruno. El turismo es muy lindo, las vacaciones son necesarias y Córdoba es hermosa. Pero la pandemia sigue y nosotros debemos cuidarnos. Para cuidarnos debemos seguir siempre con las medidas que pedimos, que son muy simples. estemos un poquito distanciados, sigamos usando el barbijo y tengamos siempre alcohol a mano porque el alcohol gel disminuye las grasas, la grasa que está en la piel y por ende destruye el virus. Los estamos esperando, los queremos cuidar, cuidarse uno mismo. Hoy es la mejor vacuna, aunque ya tengamos la otra. Todos dependemos de la responsabilidad social de cada uno. Más que nunca, cuídate y cuida a los demás. Ministerio de Salud. Gobierno de la provincia de Córdoba. Ahora en La Falda, El Hilo Rojo. Mercería, hilados, sombreros, bolsos, carteras, aros, cortinas y un montón de cosas lindas. No dejes de visitarnos en Avenida Edén 77 en La Falda. Te esperamos en El Hilo Rojo. Opera con criptomonedas en Mensai, Bitcoin, Atterian, Stablecoin. Consulte y opere con los que saben. Mensai, Shopping Estación Edén, Local 15, 3548, 40, 88, 81. Seguimos con más Vivo el Jueves. Bueno, ahí teníamos entonces los bloopers y posterior la tanda comercial del canal. Seguramente va a comentar algo la Sole después de los bloopers, ¿no? ¿Te gustaron los bloopers? ¿Viste? Estás de protagonista ahí en los primeros, ¿no? En los primeros saliste ahí, robaste cámara. Bueno, hay que agradecer a más gente. Que tiene que ver con la posibilidad de que tengamos el programa en marcha. Como por ejemplo, Dieminger Maderas, que está allí en el límite de La Falda, Puerta Grande. Ya es Puerta Grande en realidad. Sobre Ruta Nacional 38 en El Cruce, como conocemos. Que nos han atendido muy bien. En las últimas horas estuvimos por ahí. Ya vamos a armar una tandita para compartir también en el programa. Pero agradecerles enormemente la predisposición y la apuesta al programa. Cuando en realidad ni siquiera se conocía, no se sabía cómo iba a ser. Y esta gente dijo, sí, vamos a estar, vamos a acompañar. Y bueno, nos están acompañando aquí en vivo el Jueves. Y también agradecerle a la gente, colega de Diario Prensa del Centro. Ahí estamos viendo en pantalla lo que es la versión digital del diario. Porque también tiene su versión papel, que es la que ya nos va a estar llegando en la semana que viene, Dani, ¿no? Si no tengo... Sí, ya vamos a tener la semana que viene. La semana que viene llega la nueva edición. Y estamos viendo lo que es online. El diario online de Prensa del Centro. A Sergio Zarate y toda su gente que trabaja en este importante medio. todavía conservando el papel aquí en la zona. Agradecerle a Sergio que nos ha invitado a la radio, a todo el equipo, para ir a charlar sobre vivo el Jueves. Está muy contento con el programa. Sigue uno de los seguidores del programa. Bueno, tengo más saludos sorpresivos de figuras nacionales. Como el programa anterior, ¿sí? Sí, tengo dos más. Con la vara elevada, ¿no? Con el presidente. Y bueno, no sé si a ese nivel... Porque se supone que por ahí tendría que tener a Cristina, aquí a la Macri. No, no llegamos a ese nivel. Pero lo que tenemos... Figuras nacionales. Lo que tenemos... Sí, suma. Bueno, ¿lo compartimos? Pará, pará, pará. ¿Vos me estás diciendo que estamos escuchando vivo el Jueves? ¿Me lo podés chequear, Ventura? Sí, sí, Fantino. Esto es vivo el Jueves. Está absolutamente chequeado. Es información. ¡Sobó! Compañeras y compañeros, soy Hugo Moyano. Y el programa que siempre me acompaña cuando estoy arriba del camión o de la limusín es vivo el Jueves. Porque es para todos los gustos, para todas las clases sociales. Bueno, eso es realidad, por supuesto. Aplauso para el gran Tarico, ¿no? Por supuesto. Ariel, que nos sigue también en las redes. Y bueno, nos ha mandado esta serie de saludos, que lo mandó con el programa inicial. Pero como son varios, lo vamos a ir compartiendo así hasta que se nos acaben en las sucesivas primeras ediciones, emisiones de nuestro programa. Bueno, ¿nos vamos a charlar con Sole nuevamente? Seguimos charlando. Seguimos con Sole. Chicos, los escucho. Y habíamos quedado en la vida personal de Sole. O sea, con todo este laburo, que supongo que te lleva mucho tiempo trabajar para la gente del barrio. ¿Te queda tiempo para vos? Sí, me queda tiempo para mi familia, para mis hijos y mis nietos. Son los mejores que tengo, así que sí. ¿Cómo está compuesta tu familia, Sole? Y mis viejos, mis hermanos, seis hermanos, bueno, mis cuñadas y después tengo mis cuatro hijos y mis cinco nietos y uno en camino, así que nada. Son muchos hermanos, la familia numerosa también, ¿no? Sí, somos muchos. Son abuelas, debes ser babosa como abuela, ¿o no? Sí, son lo mejor que tengo. Qué lindo, ¿no? Sí, sí. ¿Disfrutabas mucho? ¿Compartís mucho con los chicos? Comparto todo, todo. Me acompañan siempre y comparto todo, incluso en el merendero están ayudándome también, están continuamente. Vos tenés amor por el fútbol también, ¿no? ¿Sos futbolera? Sí, yo le he visto patear. Me gusta el fútbol. Sí, sí, sí. Con Pablo Rigotti me dice, ¿le mueve la cámara? ¿Qué pasó? ¿En Valle Hermoso o no? ¿En qué posición jugó así? ¿De defensa está? Estaba en defensa. Me no da risa, pero ¿jugaba al fútbol? Sí, jugaba antes. Ahora no juego ni a nada. Pero bien, bien, como defensa. Tremendo, no la pasaba ni con... Sí, sí. No, esto no es coca, parque. Justo ahora con, claro, con esta movida que hay con el fútbol femenino, ¿cómo lo es? Está bueno. Ahí tienen a River en San Jorge. Está River, sí. Está bueno. Me parece que está bueno que podamos nosotras, las mujeres, también ser parte de eso. Es un lindo deporte. Así que me parece que está bueno. ¿Hincha de...? De Boca. ¿Hincha de Boca? Ajá. O sea, dividís un poco Boca, por un lado, y el River de la Falda, que bueno, imagino que es tu equipo de la zona. Claro, el River que es emblemático del barrio San Jorge, ¿no? Sí, sí, el River de... Sí, somos hincha del River del barrio. Aguente del barrio, sí. Está muy bien. ¿Vas a la cancha? Sí, a veces, a veces. Ahora no mucho. Antes iba más seguido, ahora no tanto, pero sí, a veces voy. Pero voy trayendo a distintos lados. Estoy en la espalda, en River. Otro día fui a verlo a mi hermano que fue en Racing. Está bueno. Ah, está muy ligada el fútbol. Bueno, Sole, para descontracturarte un poco, has hecho un montón de notas, vimos Blooper ahí, nos ha pasado un montón de veces, me entiendo yo, te tentás vos. Pero hay una que compartimos acá con el amigo Claudio, que es histórica. ¿Te acordás de la famosa nota y el perro? En el hogar de día. En el hogar de día. La contamos yo, querés. Bueno, no lo vamos a dejar a la gente así. Sí, sí, habría que largarla, porque fue, nos tentamos todos, no podíamos seguir la nota. Bueno, rápido, va a ser rápido, porque si no, se va a hacer muy largo. El tema es así, le estaba haciendo la nota, yo estaba por entrevistar a Sole, empezamos la nota y andaba un perro de considerable tamaño, que no sé, querías jugar no. No, no, no. ¿Y Lulú? Lulú, sí, es que llegó la hora de jugar. Yo no lo vi salir, ¿eh? Cerca de las 11 te dije. Justo a la hora de la restricción, sale, o sea, es así de ilegal. Está en toda. Bueno, les termino de contar. El perro, que andaba ahí bimoseando, era muy de pegotón y demás. Y en un momento dado, el perro, con su cabeza, no sé qué quiso hacer, apuntó a quienes hablan, y agredió zonas un tanto sensibles. Entonces, lo que hizo, produjo una especie de salto, exabrupto mío, ahí, cabroso, ¡eh! Bueno, y bueno, imagínense, Sole, cuando se dio cuenta que yo me hice para atrás, así, tomame esa parte. Cuando me hice así, salté para atrás, Sole explotó como explotó ahora y quedó la anécdota del perro. Tomame un primer plan de la Sole. Sole, ¿te acordás del perro vos? Es más, hablando por teléfono, ¿a veces te acordás del perro? Bueno, ¿cuánto tiempo? Tiene que andar el perro ahí se anda vuelta. Lo busca el Dani, cada vez que van a bajar lo buscaba el Dani. Claro, se cariñó con el Dani, sí, sí. Bueno, habla bien de mí, se van a hablar. Sí, escuchá. Pero nos han pasado cosas, porque una vez haciendo una nota también pasó un auto, nos salpicó agua de la cama, nos está lloviendo, nos pasan cosas, pero que un perro venga y te caes. No, esa te pone en un millón, ¿no? Bueno, y no olvidame, y no olvidame. ¿Quién lo mandó? ¿Quién mandó el perro? ¿Quién mandó el perro? Bueno, seguimos hablando con Sole. Sole, tenés el terreno, o sea, lo tenés en el bolsillo, o sea, no hay que seguir hablando mucho del tema, ¿no? No, yo creo que no, estoy esperando la respuesta del intendente, pero creo que eso va, vamos para adelante con el terreno. Bueno, es un paso muy importante, ¿no? Es como tener la casa propia, como bien decías vos. Mucha gente busca, muchas familias la buscan, bueno, en tu caso, tener la oportunidad de que esto esté definitivamente para el barrio, para vos, para el barrio. Sí, sí, hoy me arrendaron mis sueños, se está haciendo en la casa de mis viejos, y no tenemos las comodidades. Yo hoy tuve que, esta semana, tuvimos que suspender las actividades, porque no tenemos un lugar donde los chicos puedan estar cubiertos por el frío. Lo estábamos haciendo las actividades en la canchita que tenemos ahí en San Jorge, pero bueno, tuvimos que suspender, teníamos 100 esta semana, lo tuvimos que suspender. Después el taller de recreación, actividad física, porque es imposible tener a los chicos al aire libre. Así que bueno, esperamos la pronta respuesta del intendente, pero creo que eso está definido, ya que va el terreno para la gente. Sole, y vos estás en contacto permanente con gente necesitada. ¿Cómo estás viviendo esta época? ¿Qué pensás? O sea, la crisis, digo, por la pandemia, y también por ahí, porque mucha gente dice, crisis hubo siempre. ¿Pensás que es una situación complicada la que estamos pasando? ¿Ves que se puede salir? Más allá del plato de comida o la leche que le dé, yo creo que la gente hoy está necesitando el acompañamiento, el preguntarle cómo está, tomarte cinco minutos y el diálogo, hablar con la gente. Yo creo que hoy mi trabajo solidario se evoca más en eso, más allá de la leche y todas las otras cosas que doy. Tomarme cinco minutos y preguntarle a la gente que se llega a mi merendero, cómo está, qué les pasa. Los chicos vienen y les sale natural de contarte qué les pasó en la casa, si tienen algún problema, si pasó algo en el barrio. Yo llego al barrio y va toda la gente al merendero y todos van, ni que hace falta que le pregunten. Yo creo que eso nos está faltando mucho como sociedad, no estamos mirando al otro. Pero en pandemia, ¿qué pasó? ¿Se incrementó la gente que asiste al merendero, se mantuvo? Sí, son más familias, ¿no? Sí, se sumaron muchísimas familias y la necesidad es grande, pero bueno, creo que seguimos nosotros trabajando. Hoy el municipio acompaña, como acompaña Miguel Maldonado, como acompaña Daniel Cadevinda, como Fundación Unidad, como todo el mundo es bienvenido a mi merendero. Pero yo hoy no tengo ninguna bandera política. Todo el que llega al merendero y quiere colaborar con... Yo soy el nexo entre la gente y la gente de mi barrio. Todo el que quiere colaborar es más que bienvenido. Pero bueno, alguna gente no lo entiende así y por ahí surgen a veces los problemas. ¿Quiénes son esas personas que por ahí entre las sombras te acompañan? Porque hablaste de autoridades, bueno, hablaste de tu familia. Pero digo, me imagino que va a haber otra gente también que está ahí al pie del cañón para colaborar con algo. Fundación Unidad, gente que está con nosotros acompañando desde el primer momento. En el 2012, cuando todo el mundo nos dio la espalda, gente de Fundación Unidad nos abre esa pequeña puerta que me atrevo a entrar y se nos abrió otro panorama. Y después gente, mucha gente que... ¿Los comerciantes apoyan? Los comerciantes apoyan, no mucho, pero acompañan. Hay comerciantes que acompañan, otros... No, pero bueno, yo sigo para adelante. Después está el gran apoyo de la gente de Amigos de Buenos Aires. Tenemos la padrinago de Esteban Morgado y su hija. Tiago Grifo, que se acercó también a nuestro merendero. Mucha gente nos acompaña, pero bueno. Bueno, ¿se dan cuenta de esto que empezó así, como decís vos, en tu casa, charlando con tu familia, creció un montón y llegó lejos, ¿no? Estas cosas. Proyectos que has encaminado incluso junto al municipio, que tiene que ver con organizaciones provinciales, nacionales. Bueno, realmente se han logrado muchas cosas. Sí, sí, por eso te digo. Trabajamos mucho durante ocho años. Hoy yo estoy con mi merendero, pero bueno, siento el apoyo de la gente, pero creo que falta, nos falta algo. Yo siempre estoy, no es como que pido, pero nos está faltando algo más de conexión con el otro, de no ir tan al choque, de que ellos entiendan. Yo siempre le digo al Dani, hay una realidad que solo la entendemos nosotros y nuestra gente. La otra gente no. Claro, hay que vivirlo. ¿Cómo es la relación con otros merenderos? Porque sabemos que hay algunos merenderos que no tienen esa relación tan directa con el municipio y otros, en tu caso, que sí, por ahí recibís esa ayuda, pero hay otros que no están en la misma situación. ¿Tenés comunicación con otros merenderos? ¿Trabajan en conjunto, para decirlo de alguna manera? ¿Se consultan? Sí, en esto quiere decir que el municipio nos acompaña, yo creo que todos los merenderos que estamos acá somos siete, te digo porque estamos nosotros vinculados, que lo hizo el... La cooperativa. La cooperativa nos une y de una forma u otra el municipio está ayudando. No será mucho, poco para algunos, mucho para otros, pero el municipio está ayudando. No es solamente que se centran en uno solo, primeramente lo veíamos así, después yo tuve la oportunidad de conocer a los otros merenderos y todos estábamos en acuerdo en eso, de que nos apoya el municipio, no como debería, pero acompaña, está acompañándonos. Bien, Chino, la última. La última, sí. Bueno, el merenderos se llama Mi Sueño. Mi pregunta es, ¿cuál es tu sueño? Mi sueño personal. ¿Ese edificio? Tener mi casa. Hoy estoy a punto de que me saquen de mi casa porque se me acaba el contrato y... Bueno, pero sos una guerrera, sos una guerrera y siempre salís. No me vas a aflojar vos que sos una luchadora, siempre salís, siempre hablamos del tema, vas a salir de esta también. Seguramente hay gente viendo, ya va a colaborar, con información aunque sea. Sí, exactamente. Si vos me decís hoy qué pido, hoy pido algo para mí. Siempre... y no quiero ser egoísta con mi gente porque trabajo para ellos. Pero hoy estoy necesitando un lugar para mí, para poder estar con mi hija y nada. Fui al municipio y hablé con el intendente, pero bueno, ellos como que demoran siempre todo. Y nada, yo hoy necesito... me preguntás eso y yo lo que hoy necesito es eso. Una casa donde estar. Hace dos meses empecé a trabajar y no tengo para pagar un alquiler. Esa es la realidad. Vos fijás el corazón, Dani, el corazón de Sole, ¿no? Que deja todo por la gente y de repente deja relegada por ahí esto. Bueno, que es una cuestión para mí, ¿no? Sí, sí, es la misma. Bueno, ¿se dan cuenta por qué iniciamos esto hablando de personas especiales? Porque hacen eso. Capaz que nosotros no lo harían. Claro. Capaz que priorizamos nuestras familias. De repente yo me estoy entrando ahora de la realidad que le toca vivir a Sole. No lo sabes. Porque, bueno, realmente lo que es visible es el trabajo social. Pero, bueno, evidentemente por eso le quería preguntar por lo personal y me estoy desayunando con esta realidad que, bueno, realmente... Seguramente mucha gente debe estar escuchando esta nota y ya vas a recibir... Sí, ojalá... Vos sabés que la gente es solidaria y seguramente te va a ayudar también. Ojalá que la gente vea. Y no es que estoy pidiendo que me den, sino que, nada, yo empecé a trabajar hace dos meses y no tengo un sueldo como para pagar un alquiler. No, aparte con todo lo que piden, el alquiler y todo. No, exactamente. Pero, no sé, que me presten, que veamos la forma. O de casero, en algún lado. Bueno, ya se va a hacer. Basta porque nos vamos a terminar llorando de trabajar. Sí, sí. Y si lo sueñan, lo aconseguen. Seguro, seguro. Siempre, nunca dejo soñar. Y después lo que pediría, que no existan más merenderos. Que no sea yo y mi familia lo que le tengamos que elegir la comida a la gente o una merienda. O una colcha o lo que sea. Que el Estado sea a cargo de lo que se tiene que hacer cargo, ¿no? Está bueno esto que uno lo hace y pone el corazón. Pero no está bueno que uno le tenga que elegir al otro lo que tiene que comer, lo que tiene que merendar. Sole, el Estado o que existe el trabajo. Y que la gente tenga dignidad de elegir su frazada, su comida. El trabajo dignifica y es lo que pido siempre. Que me capacite, termine el secundario y su montón de cosas. Es un trabajo digno. Donde yo no tenga que venir hoy a decir que estoy pidiendo una casa. Donde yo pueda con mi trabajo pagarme un alquiler, pagar mis gastos, que es lo normal que... Que pueda ser cualquiera. Debería ser cualquiera. Que debería ser cualquiera. Te tenemos que interrumpir porque se nos pasa el tiempo del programa. Enormemente agradecidos, chicos, de decirle que... No te dan ganas de ir a abrazarla. Pero sí, no se puede, no se puede. No debemos decir abrazole. Nuestro corazón con vos. Por eso estás en la lista de nuestros invitados, porque queríamos destacar esta labor. Y esto, lo que vos sos, ¿no? Soledad a la Poli Roldán. Gracias, Soledad. Dale, gracias a ustedes por la invitación y nada. Perdón si lloré un poco, pero bueno, me emociona. En este programa nos mostramos tal cual somos. Ahí, Soledad, Poli, Roldán, a quien le agradecemos la presencia en vivo el jueves. Che, tenemos que volar con lo que nos quedó, porque yo si era por eso seguíamos el tema. En realidad... Nos quedamos acá hasta las 12 de la noche. Fantástico. ¿Podemos hacer dos horas? Hoy le preguntamos a Nex, ¿podemos hacer dos horas? Bueno, chicos, vamos con buceo en las redes. No volamos, buceamos. Vamos a empezar a ver, traer algún temita, medinzor y todo algo para charlar. En este caso, yo no sé cómo ustedes han manejado el tema de la pandemia y lo que tiene que ver con el estado físico. Es un problema. Yo me empecé a cuidar la parte final, porque me había puesto... Me leude, sí. Para mucha gente es un problema, pero está claro que no lo es para Will Smith, el actor, ¿lo tenés? El actor de Men in Black, Hombres de Negro, sí. El tipo mostró hace poco, ahí lo estamos viendo en pantalla, una imagen. ¡Qué desagradable! Me lo veo. Todo bien, ¿no? Pero era un tipo que se caracteriza por tener buen lomo, se ha trabajado. Mirá cómo está. Está ruinado. Ese pupito parece un bostezo. Sí, acá tiene... Mirá, mirá. ¿Qué pasó con un bostezo? ¿Qué pasó con un bostezo? Sí, sí, claro, mirá. Acá tiraron que era una zona de punilla, eso puede ser. Ah, sí, Pablo dijo que son los kimballets. Lo invitaron a comer un asado para acá. Pablo dijo que son los kimballets. Bueno, y ahí hay más fotos, trajiste más fotos para ver de... Sí, sí, en las fotos, mirá. El antes y el después, así se... Como lo vemos en la izquierda, se mantiene. Pero volve, ¿se puede volver a esa foto? Mirá, el otro parece un bostezo el poquito del maestro. Bueno, y hay más fotos por ahí. Sí, sí, sí. ¿En qué circunstancia de ver esa foto? Porque aparte se mirá. El sueño, ¿no? Sí, sí. Es que ha generado mucha polémica en las redes, porque obviamente la gente lo va a potar. No. Y este es... Ah, bueno. Yo iba a decir que yo no me preocupo por el físico. Así que... La producción se me cluna. Está un poco más blanco. Me salió rico, ¿eh? Me salió rico. Y eso es lo más importante. Bajale el iris. Bajale el iris. Ante la pandemia, seguro. Y con un poco más de dinero en el bolsillo también. ¿Y qué tenés tirado? ¿Hay berenjes? Sí, no, bueno, hay todo un poco. Hay carne, pero también hay alguna verdurita. O sea, el asado tiene que salir completito. Si no, fue prepandemia o durante la pandemia eso. No, no, fue prepandemia. Sí, sí, fue antes de que no pudiéramos hacerlo, digamos. Y cuando había, como te dije antes, un poco más de dinero en el bolsillo. Ahora, sí, creo que no lo hicimos eso. Si lo ponemos al chino al lado de Will Smith, no sé, ¿eh? Ahí como está. A ver, poné, poné. Le tenemos que hacer un... Es más, Will Smith estaba enmejazado, me parece. Por lo menos bien, pero bueno. Había mucho vino, me parece. Por lo menos más blanco. Sí, tenemos que ir con la cartelera del fin de semana, que la va a traer siempre César y Alicia también a nuestro programa. Chino, ¿qué tenemos este fin de semana? Porque en esta época no hay mucho en realidad, ¿no? Pero bueno, invitar algunas cositas. No, por supuesto. Un poco, bueno, primero antes de meternos en lo que tenemos para contar del día sábado, bueno, anunciar, por supuesto, a todos los artistas, aquellos que generen movidas culturales, que se pueden comunicar con nosotros también a través de las redes sociales. Vivo el jueves en el Face, arroba Vivo el jueves en Instagram. Para contarnos un poquito, nosotros vamos a tratar de darles un lugar en nuestra cartelera. Pero puntualmente, de cara al fin de semana, vamos a ver lo que se viene el día sábado. Es una muy linda movida que lleva adelante la gente de la Asociación Civil desde el corazón, que sabemos que vienen trabajando y mucho en los últimos tiempos en pos de, bueno, colaborar con la comunidad huichilla. Hicieron un viaje entregando las donaciones que realizó la gente. Y bueno, ahora están juntando dinero a través de una cuenta de SBU que aparece justamente allí a pie de pantalla, con lo que va a ser un recital virtual a través de Facebook Live el sábado a partir de la hora 20. Van a estar participando grupos solistas de diferentes puntos de la Argentina, el grupo Matices de Yardino, la Clave Trío de Altagracia, Manuel Farías de Santa Fe, Rodrigo Pequeño de Salta, Guado Ferreira de Jujuy, Freddy Romero de Catamarca, Toli Hernández Folk de Río Negro y Ley Primera de Córdoba. Todos ellos van a actuar desde las 20 horas en un show en vivo. La gente va a poder ingresar al Facebook Live y además, bueno, aquellos que puedan, colaboren a través del CBU con la asociación Desde el Corazón, que desde Villa Yardino, bueno, laburan para mucha gente, no solamente de la zona, sino también de otros lugares de la República Argentina. Bueno, en todos los vivo el jueves vamos a tener entonces también, anticipando lo que se viene el fin de semana, la cartelera o la semana de los siguientes días, ¿no? Chicos, llegamos al final, porque creo que estamos con el tiempo justo. Vikingo, saludar a los chicos de producción, che, que hacen un laburo en la semana también. También a nuestro querido Emi Costa. Emi, ahí pongan una carita, chicos, pongan una carita. Claro, cuando decimos vikingo nos referimos justamente a... Él es el vikingo, está el vikinguito ahí, el Toto. Toto Tomás Astengo, a quien lo saludamos. Toto también hace un laburazo con cámara y... Musicalizando, sí, sí, ahora está en la cámara, ¿no? Incursionando también, espectacular. Bueno, musicaliza, hablando de música, el cierre. No, no, hoy le toca a él. Ah, le toca a Sido Pérez. Vamos a terminar de saludar al amigo acá. Hay aplausos para Pablo Ribotti, esa cámara maravillosa. Es el Messi que tenemos en el equipo ahí con la cámara, jugando para que ustedes vean todas las imágenes, los primeros planos, no se pierdan absolutamente nada de lo que tenemos en vivo el jueves. Creo que es el grupo de tal forma, el grupo de trabajo, ¿no? Hablando de lo que hizo, sí, se mantiene el rigote, ¿eh? Y mira que come, ¿no? Sí, es el Lima Nuevo, le dice. Pero come, ¿cómo hace? No sé. No sé, toma mucho líquido. Le pediremos la rata. Che, ¿le mandas un WhatsApp a Will Smith? A Will Smith, sí. ¿Cómo es el tema? Un par de tips. Se cayó un ídolo, ¿no? Me quedé pensando, ¿qué pasa? ¿Es que quiere un póster del chino? Quiere un póster. No va a poder dormir. Con ropa. Te va a dar pesadilla. Con ropa. Con ropa. No, 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 es leyenda. Fue leyenda, fue leyenda, ya está. Che, chicos, bueno, a ustedes, César Chino Dionisio. Gracias, César, como siempre. Gracias a usted, gracias a ti. Espectacular compartir el programa. Claudio Arias también. Claudio Vera acá, el amigo. Muchas gracias. Vamos a contar un día a los diarios. Claro, la anécdota con el cambio de pedido. Bueno, gracias, Claudio. Un placer. Y, bueno, pasó el segundo. Pasó el segundo. Y vamos por el tercero, vamos por mucho más en vivo el jueves. Bueno, y sorprendiéndolo, seguir sorprendiéndolo. Gente, mi nombre es Daniel Capdevila, nos estamos despidiendo, nos encontramos los jueves, ya saben, en las 10 de la noche, más las repeticiones del fin de semana y en la semana, Pablo, también, ¿no? Algunas repeticiones. Así que disfruten de Vivo el Jueves, también en las redes, chicos, las redes, ¿no? Hay que recordar las redes, entonces. Claro que sí, Vivo el Jueves, ahí estamos. Estamos en Facebook, en Instagram, nos encuentran, así que, bueno, métanse, comenten, compartan, sugieran también, porque para eso están las redes sociales también, ¿no? Bueno, Toto, subimos la música porque nos estamos despidiendo. Arriba esa cortina musical, les decimos chau, 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 gracias. Hasta el próximo jueves en otro Vivo el Jueves. Chau. Chau. Comienza el juego ya, en el viejo salón Su señoría atenta, observa desde el viso Negras y blancas hay, como en el ajedrez Solo queda vida, el juego está a saber No hay límite de tiempo, pero hay determinación Libertad para mover las piezas, pero sin esperanza que haya un ganador Porque este juego es, lo que siempre fue Una bota pateando el tablero de ajedrez Las blancas siempre dan el caquemate ganador